Estamos aquí todos juntos Y gracias, no sé cómo va a ser este mirante Pero bueno, va a ser lo mejor que yo pueda ¡Bravo! 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 Así te necesito yo Comenzó y necesita el universo, y ese libro necesita manera Así te necesito, así te necesito yo Ese, se ofugó, la vida y mi corazón, ya no hay mundo cardinal Tú sabes que necesito esa mente, tú sabes que necesito Y se ofugó, la vida y mi corazón, ya no hay mundo cardinal Tú sabes que necesito, he conectado, conectado de tu amor, Juan Tú sabes que necesito esa mente, te juro, no me puedo cuidar Ese, se ofugó, la vida y mi corazón, ya no hay mundo cardinal ¡Vamos! Y no lo sé, lo que yo no puedo cuidar Y no sé lo que yo debo, ya no soy el mi fan Tú me llevaste y me salvaste Tiraste lo que no sirve, notarte y no lo sé Ya lo ves que necesito, tan tensón Tú sabes que necesito, en un mundo tan casual Solo quiera, te volví a ti, esa mente, la zona Tú sabes que necesito Porque a las luces de tu marcha quiero ya te usar Tú sabes que necesito Conectado, conectado en el mismo wifi Tú sabes que necesito Si te has jugado, yo te juro, no me puedo llenar En el mismo lugar de necesito 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 Gracias!